Hoy en TV Notas TV Quienes están más que felices por la llegada de su segunda hija son Lola Ponce y Aarón Díaz por lo que anunciaron la feliz noticia a través de sus redes sociales Además, el galán reveló el nombre de su segundo retoño, la cual se llamará Regina Luego de que hace unos días diéramos a conocer el video en el que Dana Paola y Elázar Gómez protagonizaron tremendo pleito Ahora el actor compartió una fotografía en la que presume el amor que siente por la cantante Lo que da a entender que los problemas terminaron El pasado fin de semana Alejandra Guzmán ofreció un concierto en Guadalajara por lo que aprovechó para ir al rancho de los Tres Potrillos a visitar a Don Vicente Fernández La rockera no dudó en presumir el emotivo encuentro compartiendo fotos en redes sociales Luego de que diéramos a conocer que Rodrigo Fernández, quien resultó no ser hijo de Vicente Fernández se encontraba alejado de los espectáculos para dedicarse a las finanzas Ahora el cantante está a punto de estrenarse como imitador en el reality de Azteca Soy Tu Doble VIP y su primer personaje será el potrillo Vaya que Madonna sabe cómo celebrar a lo grande ya que el pasado sábado 16 de agosto cumplió 56 años por lo que hizo una original fiesta inspirada en la película El Gran Gatsby En la original fiesta sus invitados asistieron disfrazados como en la década de los años 20 Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Diagonal Revista TV Notas Esto fue TV Notas TV